Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. ¿Pasa algo, René? Es que llevas más de diez minutos, que no despegas los labios y cuando te hablo, solo responde con monosílabos. No, 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 es que... Es que pensaba, Roque. Pensaba. Pero olvida eso ahora. Me recogiste para hablarme, según tú, de algo muy importante. Bien, ¿de qué se trata? El rostro de Juan Pablo Roque se transforma poco a poco. Su expresión sonriente da paso a una sombra de preocupación que no pasa inadvertida para René. Por tal motivo, éste se inclina en el asiento y se vuelve algo a él, demostrándole una mayor atención. ¿Debe ser algo serio lo que quieres decirme? Bastante serio. Es posible que no nos veamos más. ¿Cómo es eso de que no te veré más? Eh, sí, es que se me ha presentado un problema y debo resolverlo. ¿Problema dice, Roque? ¿Puedo saber qué tipo de problema es ese? Sí, sí. Se trata de mi relación con Ana Margarita. Cada día está peor. No me digas. ¿Y eso por qué? Es que, a raíz de la edición de mi libro, ella se ha distanciado de mí. Es como si desconfiara. Que desconfía de ti. Pero, ¿por qué? No, no sé, no sé. Pienso que ella ha visto algo en ese libro que no le gustó. Al principio me hizo muchas preguntas. Yo se la contesté lo mejor que pude. Roque, además, no le gustó para nada el que no la mencionara en el libro. Roque, ¿y por qué no lo hiciste? Porque el libro era político y no quería que ella se inmiscuyera en él. Recuerda que un día tuvimos una conversación sobre eso y te dije que odio la política. Sí, es verdad. Pero bueno, ¿por qué dices que no nos veremos más? Es que, pienso irme lejos de aquí, René. ¿Pero irte para dónde, Roque? Bueno, eso aún no lo he decidido. Pero lo haré. Me iré lejos para acabar mi relación con Ana Margarita. Y eso implicará también nuestra separación, René. Tú has sido un buen amigo. Quería que supieras eso. Una de las manos de René va hasta el hombro de Juan Pablo Roque y se lo oprime afectuosamente. Pero la mirada cargada de reconocimiento y aprecio que le dirige es más convincente aún que las palabras. No tienes idea de cuánto voy a lamentar eso, Roque. Tú has sido mi amigo. Pero además, has sido mi ángel de la guarda aquí en este país. René, te debo muchísimos favores. Eso es lo de menos, René. Lo que importa es la amistad que nos une. Esa no se acabará con la distancia. Escríbeme donde quiera que estés y nos mantendremos en contacto. Los ojos profundos de Roque van ahora hasta René. Es una mirada fugaz, pero en los breves instantes que dura, René puede captar en ella un brillo de tristeza y de ansiedad. ¿Hay algo que quieras decirme y no te atreves? No. No, René. Es solo eso. Pero quiero pedirte algo. Cuídate, hermano. Pero ven acá. Esa partida tuya es tan inminente. No, pero se avecina el día en que parta de aquí. Quería que lo supieras. Gracias, amigo. Eso demuestra que tus sentimientos son limpios. Eres buena persona. Un hombre como pocos, Roque. Te prometo que donde quiera que estés, nos mantendremos en contacto. De eso puedes estar seguro. Ah, mira. Déjame aquí. Aquella es Olga. Voy a ver cómo le fue hoy en ese trabajo de ventas al teléfono. Por ahora nos volveremos a ver, ¿no? Sí. Aún tengo muchas cosas que resolver aquí. Nos vemos, René. Nos vemos. Adiós, Roque. René. René. Si tú supieras. Qué difícil es esto, amigo. Qué difícil.